Nati, estás muy callada. No, que muchos mienten, tiran fruta también. ¿En qué? Si se creen con impunidad para hablar de jugadores y todo eso, entonces también hay muchos periodistas deportivos. Bueno, acá lo tenemos adelante. Tira fruta, mienten. ¿Vos tenés un tema con Flavio Azaro? Sí, por supuesto, él lo sabe. Yo lo sé. Sí, mentiste un año sobre Mauro. Un año entero diciendo boludeces. Primero, principal, dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro. Mentira, yo no lo sé. Lo dijiste... ¿Me lo pueden poner que te lo pasé para vos? Dale. Después dijiste que Mauro era un sorete, que era un mercenario, un mal hermano, mal tipo, mal hijo, pesetero, mal marido, mal amigo. ¿Mal marido? Sí. Están todos los tapes. Entonces, si vamos a hablar de periodistas deportivos... Ustedes no hacían. En serio. Ustedes nadie te... Sí, yo tenía la mejor con él. ¿De dónde se conocen? Hasta que de repente se hizo un fiestín cuando Mauro pasó de Vélez a Boca, diciendo cosas que no tenías ni idea porque nunca estuviste en una reunión cuando Mauro firmó en Boca. No tenés ni idea ni cuándo Mauro dijo que sí en Boca, ni cuándo le había comunicado a Vélez. Hablaste vos y otro, nada, que es un desastre también. Un año se hicieron un fiestín con Mauro. Un año. Primera. Pero tu marido dijo que solamente iba a jugar en Vélez, ¿te acordás de eso? Sí, y se arrepintió y pidió disculpas. El día que firmó en Boca. Y vos te hiciste un fiestín hablando mal de él, sabiendo que sufríamos amenazas. ¿Quién miente? Porque utilizaste la palabra miente. No, no, cambiar de opinión, cambiamos todos, evolucionamos, no tiene nada que ver. Pero de un martes a un jueves. No, no fue de un martes a un jueves. ¿Qué fue de un martes a un martes? No, tampoco. Tampoco. Cuando él dijo que iba a jugar solamente en Vélez, creo que habían pasado seis meses de diferencia. No, no. Como club le dio plata a tu viejo, Zárate, lo tengo acá. A ver, mostrame. Por eso lo dice el Graf. Por eso lo dice el Graf. En el programa de él. En mi programa, yo no hablo por los ocho. Tengo también... Está el video. Pónganle esto. Está el video. Toma, obviamente, el Graf. Pero bueno, obviamente, yo respeto muchísimo... Que en alguna que otra oportunidad, Vélez como club le dio guita al padre de Zárate, lo ayudó. Que Vélez como club hizo debutar a todos los hermanos. Lo sacó, bijó. ¿Qué culpa tiene Vélez de los que te putearon? Primero, ¿qué tiene la culpa de Vélez como institución? La responsabilidad para mí es como de la institución, como también de los periodistas nefastos como vos. No de la hinchada. Aún así, viendo recibido amenazas, defiendo la hinchada. Aún así. Porque te conviene. Ay, no, mi amor, no me conviene. Estoy amenazada. Tuve seguridad 24 horas. Vos no tenés idea de lo que yo viví. Así que no me conviene decir eso. ¿Vos te pensás que a mí me conviene decir algo bueno de una hinchada? De un club que el marido actualmente no está jugando, ni siquiera está jugando en el país. Entiendo que el periodista deportivo obviamente tiene la obligación, al estar en un medio de comunicación, de comunicar. Pero hay muchos que se tienen que fijar cómo comunican. Sí. Ahora. Y hay algunos jugadores que se tienen que fijar cómo tratan a los clubes que los pusieron en primera. Vos desde la última te podés quejar cómo un jugador te trata a vos como periodista. Pará, pará. Pero vos podés hablar de los clubes y yo no puedo hablar de los jugadores. No, yo no estoy hablando, pero yo estoy hablando de vos, no de los periodistas. Pero acá va... Yo quiero eso cuando la barra se mete. Y no usa esto. El fútbol usa esto, que es el corazón, y no esto que es la cabeza para pensar. Y a veces usan el bolsillo también. Hay grupos violentos también. Sí, claro, con mi marido volviendo a Dubái, usó el bolsillo. Como corresponde. Necesitaba usar el bolsillo en ese momento. Pero con mi marido ya no jugaba fuera, por eso volvió a Vélez. Si no, no hubiera vuelto nunca. ¿No jugaba fuera? No, no jugaba. No tenés idea, entonces. Estábamos en Dubái, estábamos bárbaros. Si tanto lo amaba a Vélez, ¿por qué fue Boca? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Vos podés amar mucho. Está bien, Natalie. Está perfecto. Yo hoy puedo estar acá, amo el canal, me llevo bárbaro. Todos trabajamos por plata, todos trabajamos por plata, pero si vos decís, yo amo a Vélez, solo jugaría en Vélez y a la semana te vas a Boca, está claro que podés ser considerado un mercenario. No. Un mercenario, ¿sabés lo que es? No fue una semana, no, y tú me expliques lo que es mercenario. Bueno, en términos futboleros, tu marido es un mercenario y un traidor. Bueno, listo, perfecto. Si querés que lo hablemos en términos futboleros, lo hablamos. Vos sos un nefasto. Perfecto. Vos opinás eso y yo opino lo contrario. Vos sabés que Leona, ¿cómo te defiende? No. No, sí, pero Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. No, bueno, no. Vos ya sabés, ya te lo dije, pero ya lo sabés, ya lo sabés, es un pobre tipo que no tiene nada. Pero es que no se llega a ningún lado insultando de un lado y del otro, de un lado y del otro. Así es Mauro Zárate, está bien. Pero sí, pero sí, y vos sos un cagón, vos sos un cagón. Mauro. Pero vos sos un cagón, yo te estoy mirando ahora para la tele, vos sos un cagón. Ya está, ¿viste? Así es Mauro Zárate, este es el verdadero Mauro Zárate. Pero obvio, pero yo soy Mauro Zárate, sí, pero yo no hablo en la tele, pero yo me junto con vos, si lo tenemos que agarrar una trompada. ¿Dónde estás? Pero no, tampoco, Mauro, no. ¿Dónde estás Mauro, contame? Digo, Mauro, te pudo preguntar. Yo estoy en mi casa, podría entrenar, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, porque si no hablo en la tele, ¿qué estás haciendo ahora? No, no, no se van a pelear ahora. Ah, no. A ver, yo... Es que no es el mensaje que queremos dar, yo al revés, yo creo que se puede volver, recapacitar y digo, y cada uno dar su punto de vista, pero siempre que sea con respeto. No, no, este tipo no da punto de vista, papá. No, yo a vos te estoy pidiendo, Mauro. Este tipo no da punto de vista. Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, diciendo pelotudeces de los jugadores, hablando boludeces. Mauro, ¿te puedo preguntar algo? Digo, tenés la oportunidad, tenés el micrófono y le podés hablar. Yo desconocí a las internas y sigo sin entender en profundidad el tema, pero si preguntarte, ¿no te parece...? Pero si con este tipo no quiere hablar nadie. No, pero a vos te hablo, tenés espacio, tenés el aire y la oportunidad de hablarle. A los que les han echado a la dirigencia, que tu mensaje sea positivo. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo. Me parece vergonzoso que se lleve a un tipo así al programa. No, bueno. Pero es que tampoco, digo, ¿quién dice qué es vergonzoso y qué no? No, es divertido. Vos estás teniendo una oportunidad de dar un mensaje positivo y tampoco lo estás pudiendo hacer. No, Mauro, Mauro. Preguntale con tiempo de hacer una nota. Mauro. Pero este tipo no, este tipo es un tipo que no tiene nada en la vida, que no tiene nada. Es verdad, ¿no? Y que no va a poder llegar a nada porque está hecho de todos lados. Coincide. Y que tuvo que armar un programa para hablar boludeces. ¿Qué es llegar? Me interesa ese concepto. ¿Qué es llegar? Es jugadores para hablar boludeces, jugadores para hablar boludeces de la barra brava. Ya no sabe cómo buscar, ¿entendés? Que está ese de vuelta en el medio. Disculpame, Mauro, ¿qué es llegar? Pero eso lo permitimos, eso lo permitimos nosotros. Me interesa de todo lo que dijiste. Mauro, me interesa de todo lo que dijiste porque me pareces un pibe muy inteligente vos. ¿Qué es llegar? No, 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 a mí no me hables. Ah, bueno, bueno. Ahí está. No, no, no. Pero vos me hablaste a mí, Maurito. No, 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 yo estoy hablando con Pamela. Ah, vos estás hablando. Yo estoy hablando con Pamela. Sí, yo me hago. Con la gente que está sentada. En la mesa. Ahí está. Estoy hablando de que mi mujer no tiene que hablar con una persona como vos. Sí, lo armaron todo, Maurito. Sí, siempre fuiste igual. ¿Pero qué se armaron todo? Sí, es obvio, Pamela, que ya habló que Mauro Zárate está acá hablando de casualidad por teléfono. No, no, está viendo la tele. No, no, está viendo la productora. Dale, pero yo lo digo, lo armaron ustedes. Lo llamaron. Lo armó ella con el marido y está bien. Pero querés saber a qué hora pasará la rutina. Pero está bien. No, 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 todo casual. Ah, bueno, listo, yo no sabés ni qué venías. Mauro, ¿qué venías? Ay, no, no, no te andas el WhatsApp, no pudiste haber hablado. Está todo bien y me importa, papáme. Si le viene bien a Mauro para que hablen un segundo de ella, para que hablen. Ella está perfecta. Te habla Mauro. Bueno, yo quiero decir algo. Yo a Flavio hasta lo tenía presente y lo tengo siempre presente cada vez que armo un equipo. Porque es una figura que como compañero a mí me ha respondido súper bien. Yo no sabía esta interna, te juro que es real que la rutina llegó hoy particularmente a las nueve de la mañana. ¿Sí? Bueno. Yo ya estaba maquillando. No, si yo lo sabía, hoy Nati no iba al programa. No. Ah, ¿qué? ¿Vos manejás la vida de tu mujer, Mauro? ¿Cómo es? Lo manejamos juntos. No, lo manejamos. Está buenísimo esto. No, lo manejamos. Lindo mensaje este, ¿eh? Bueno, pero pará. Lindo mensaje. No, no, no. Igual no está bueno el mensaje, Mauro. Le estás haciendo quedar pésimo a tu mujer. No está bueno lo que digo. Yo siento lo que dice Mauro Sárate. No, que si entiendo lo que dice Mauro, de que si él hubiese sabido, como cualquier compañero o compañera, hubiese dicho, che, te va a pasar esto. Ah, no, pero eso es distinto de decir que Nati no iba. Estás queriendo decir algo que no está diciendo Mauro. Mauro, yo sabés que te quiero preguntar. No, pero dejáme preguntar algo, dejáme preguntar algo, porque dijo que está todo armado. ¿Y armado para qué? ¿A mí qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da plaza? No entiendo. No, ¿y para qué saliste al aire? No entiendo, Mauro, si no te sirve de nada esta charla. ¿Para qué saliste al aire? ¿Qué es lo que querías? Vos no tenés que hablar a mi mujer, prendo la tele y le veo a los ojos que vas a mí. Sí, yo no le hablé a tu mujer, tu mujer me habló a mí. Yo no le hablé a tu mujer, tu mujer me habló a mí. Igual no estaba el tema en agenda, ¿eh? Era la guerra de Vedette, de la política deportiva, y para mí el lunes era el invitado que queríamos tener, no sé si no pudiste venir o no. No hubiera pasado el lunes, porque ellos querían decir esto y está bien. No, no fue así. No está armado por Nati, mucho menos por Mauro. No está armado de nadie. Sí, creo que te perdés una oportunidad enorme, Mauro, de comunidad de la política. ¿Para vos pensás que yo quiero hablar con vos? ¿Y para qué saliste? Porque vos sos un fenómeno, vos no querés al periodismo, vos sos rebelde, y estás hablando de un programa de televisión. ¿Cómo que no quiero al periodismo? ¿Cómo que no quiero al periodismo? Es una... Quiero a la gente que trabaja de este... Está bien, perfecto, Mauro. Está bien, vos no me querés a mí, no, al periodismo lo querés, está bien. Está bien, al periodismo lo querés, no me querés a mí, está perfecto. Yo no estoy cortando el teléfono porque mi mujer está trabajando en el programa, porque me parece una buena que me respeto que está el teléfono, pero yo se hubiera cortado. Lo que le quiero decir a nadie, se no hable más. ¿Para qué estás haciendo esto, Julio?